La quieres bailar o la quieres entrar? ¡Que baila mi gente! ¡Mano arriba o qué! ¡Vamos a dárselos! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tres, dos, uno! ¿Tú? No sé, pero yo a ti, está claro Porque hoy vengo a las batallas y es un desacarpo El viaje me lo llevo, hermano ¿A qué te sabe este fucking cariño? La verdad que un poco azucarado por lo visto Pero no te pases de listo Que yo soy quien sube el listón La dieta del... ¡Buah, fuera del pesadito! ¿Qué le pasa al peluquero? ¿Se ha pasado con las cejas? Sí, la misma que la raya de tu vieja La que le gusta el difarla encima de la mesa ¿Qué te piensas, Aarón? ¡Que soy más bueno si tropieza! ¿Eres más bueno tú que yo, en serio? Bueno, no sé, díselo a Red Bull, hermano Que por lo visto no estás en la lista de los clasificados Y te pica el culo, a mí dos calos A ver, ¿cuántos no quieren verme allí dentro? No sé, hermano, pero no te verán este 28 Y tú, mientras yo esté ahí compitiendo Estarás en tu casa haciéndote un bizcocho Vale, sí, ¿y cuántas groupies vas a oler sus ocho? ¡Oh, los que se dejen con Calypso y Calimocho! Y si ensucian sangre de tu suelo, pues le pasaré el mocho Yo creo que están mintiendo, te llaman Pinocho Sí, la nariz de madera por las tablas cuando trasnocho Porque cuando trasnocho traigo historias que escuchan tu exnovia dentro de mi folio ¿Y por qué cuando te meto el rabo eres el chavo del ocho? Si quieres me pongo en cuatro, hermano No seas piraña, que yo no me pongo en ocho Te suelto ocho barras, no me vengas tú de araña No, no, soy Spiderman, el que te engaña Vaya pregunta, mam Qué mala caña, pero bueno, va, venga Vete para venir hoy, primo, venga, dale caña ¡Cambio! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Vamos, vamos! ¡Ole, hombre! ¿Cómo es? ¿Tienes algún mensaje para Red Bull? Pues sí, hermano, que yo lo que traje sí es azul Y ya verás, manín, yo soy el señor Gris Pa' ti Red Bull se da día gris, pa' mí verte perder azul ¿Qué crees que han visto en mí que a ti no han visto? Pues no sé, hermano, que quizás has subido en Liston Pero quizás no sé si a mí no me han visto Que tienen poco eficiente o que son poco listos ¿Son poco listos por escogerme? No, por escogerme no, por a mí no escogerme Esa es la primera, si te enfrentas con la gacela no querrás esconderme ¿Cuáles son tus ambiciones en el rap? Que me comas los cojones y lo hagas otra vez más Tengo improvisaciones, ¿tú qué me vas a contar? Vas a mirar mis renglones pero no los vas a pisar, wow rap ¿Qué pasa cuando pisan tus renglones? Pues que ya beso el manico que en las improvisaciones los mato Destaco con canciones todo hardcore Y no soy Pablo Escobar pero me gozo en patrones ¿Me gustan los polvos de hadas? Los polvos de hadas, como sea mi camarada Y si es con la Daniela la tengo más reportada Tú estás en la Daniela con una manzana podrida ¿Dónde te ves de aquí diez años? Pues ya lo sabes hermano, jodiendo a ti todos los toquizueños Haciendo dos años, ya lo sabes hermano Viendo triunfar al cabrón del epifanio ¿Qué pasará cuando triunfes? Pues ya beso hermano, que se apagarán las luces Que llegará un momento hermano en el que te enchufe Y tú llegarás el momento en el que te enchufe ¿Quiénes son las personas que más quieres? Pues ya sabes, mi madre, Daniela, mis dos mujeres La llave espada de Zora Has aprendido que yo ahora tengo los poderes ¿Qué es la calle para ti? Pues ya ves hermano, lo que a mí me hizo ser feliz Lo que consiguió desahogarme cuando me tiraba un frío Porque la calle estaba en mí cuando yo no estaba allí ¡Bien! ¡Bajante Ruido! ¡Ale! Morada, a mi derecha, a mi escenarón A mi izquierda Mario, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Mr. Iron! ¡Un ruido para Mario!